Por décimo año consecutivo, las universidades públicas del país, entre ellas la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, cumplieron con la entrega de los estados financieros auditados y avances académicos como parte del compromiso de las instituciones de transparentar y rendir cuentas sobre el uso y destino de recursos. Ante las comisiones de educación y vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación de la 64ta Legislatura Federal, los rectores de 31 universidades públicas estatales adheridas a la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior, la ANUIES, hicieron entrega de sus informes sobre el ejercicio presupuestal 2019. Las universidades públicas cumplen con su misión, con calidad y con responsabilidad social, por lo que, como ha venido ocurriendo desde hace 10 años, entregan los estados financieros auditados. Esta ceremonia se llevó a cabo en el Palacio Legislativo de San Lázaro. Presentes estuvieron también legisladores federales michoacanos, quienes fueron observantes de esta rendición de cuentas. A la entrega de estos estados financieros por parte de la Universidad Michoacana, asistió el rector Medardo Serna, acompañado por el tesorero de la Universidad Michoacana, Adolfo Ramos, y por el director de Egresos, Rogelio Chávez Martínez.